La historia es la única herramienta que va a cerrar esa brecha entre el producto y servicio y tu cliente o tu contraparte, con la persona, tu proveedor, con la persona que quieras llegar a un acuerdo. Por eso, te recomiendo este libro. ¿Cuáles son los puntos importantísimos de Stories that Stake? Es Wall Street Journal, bestseller. U.S. Today, bestseller. Excelente libro. ¿Qué es lo que aprendemos acá? Porque cuando escuchamos una historia, nuestro cerebro empieza a liberar neuroquímicos que nos hacen a nosotros ser un poquito más abiertos y fundamentalmente más empáticos. Entonces, si yo quiero utilizar empatía como si quiero que conectemos y estoy trabajando empáticamente para lograr un mejor acuerdo, es clave, es clave que utilices historias, que utilizas anécdotas. Lo más aburrido de todo es que te pongas a explicar cómo es tu LinkedIn, cómo es eso, que a nadie le gusta, cómo es tu resumen, cómo es tu currículum vital, que digas punto por punto. Trata de evitar eso. O en un arreglo, en un arreglo, en un arreglo, en un arreglo, en un arreglo que te pongas en el contrato, poner punto, punto. Conta la historia que te da conceptos, que da valores, que entienden a que ambas partes pueden tener un valor más significativo en esto. Las historias son fáciles de contar siempre y cuando tengas una estructura. Hay tres historias, cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, tenemos historias de valor, ¿cierto? Que significa el enfoque que necesita para que el cliente vea, no, no, esto sí me da valor, esto me va a satisfacer. Por eso es que yo estoy tratando de trabajar con esta gente, ¿no? Esas son historias de valor que agarran y conectan. En vez de decirle, che, nosotros somos la mejor empresa porque esto, esto, lo otro, es una historia de valor. Es una historia donde ellos identifican que vos estás detrás de valor, que vos estás buscando eso. Otro punto es la historia del fundador, la persona que funda. Es cuando estás buscando inversiones, estás buscando que alguien confíe en vos. ¿Qué mejor historia? No tenés todos los resultados para contar, pero sí tenés esa fuerza. Como ser una persona contaba, ¿cierto? En las historias de valor es que en vez de ponerse a explicar lo poco que había facturado, ella explicó lo duro que había trabajado para lograr las muestras y para lograr esto. Entonces, los inversores que ven, ven a una persona en que si vos invertís en esta persona, vos sabes que va a luchar por tu dinero, va a luchar para llevar adelante la empresa. Es uno de los grandes problemas de todo inversores. ¿Qué es lo primero que vemos cuando estamos por invertir en una compañía? ¿Que estamos invirtiendo en la compañía o estamos invirtiendo en pagarle el salario, ¿no es cierto?, al fundador de la compañía. ¿O no? Ustedes vieron la historia del Bed & Breakfast, del Bed & B, ¿no? Como ellos nacen en California, había una convención y entonces no había hoteles, no había hoteles, decían, bueno, alquilemos un cuarto. No tenían cuarto, decían, bueno, alquilemos, pongámonos matas, pongámonos unos colchones inflables y les demos desayuno, ¿viste? Y bueno, y de ahí empezó, después hicieron el app y todo. Hoy en día es una empresa de billones de dólares, está ahí. Y cuando ellos contaban la historia, porque ellos estaban buscando inversores, ellos iban a esa parte. En vez de dar todos esos pronósticos que ellos tenían, ellos contaban, mirá, nos pasó esto, nos pasó esto y todo el mundo le gusta. Y es cool y está bueno, entonces, bárbaro. Después tenés historias del propósito para alinear a la gente con tu visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué te inspira? ¿No? Y después tenés historias de clientes. Es mucho más importante, si podés, que un cliente cuente la historia de haber trabajado con vos, que cuente, interactuar y después de ahí. Y en esa historia, ¿qué tenés que buscar? Siempre tenemos que buscar en esa historia, tenemos que buscar puntos como, por ejemplo, emociones, emociones. Tenemos que buscar momentos significativos. Y te digo, escribite acá, escribite acá debajo el tablo Masterclass todos los martes. Todos los martes tenés un Masterclass que te va a ayudar muchísimo y que estamos viendo los mejores libros. Como verás, hay un montón de libros acá atrás. Vemos los mejores libros acá de Estados Unidos. Los discutimos y los trabajamos para aprender, para aprender un poco más. Este canal es única y exclusivamente sobre negociación, persuasión e influencia. Cómo mejorar como líderes en estos aspectos. Porque eso es clave. La preparación es buena. Suscribirte en el canal nuestro te va a ayudar muchísimo. Y participar de todos los Masterclass, no solo por el conocimiento, sino por la posibilidad de conocer, y muchos se han conocido acá, conocer a otra gente de todo el mundo. De Perú, México, Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia, Panamá, Argentina, Chile. Te invito a que se suscribas acá. Te va a ayudar muchísimo. Los Masterclass están todos los martes. Y fundamentalmente ver este tipo de conceptos. Cuáles son los puntos que tenemos que usar para poder seguir creciendo. como personas que saben que la mejor forma de conectar con alguien no es contarle toda una historia aburrida. Contarle todo lo que he hecho. Contale una historia de lo que te sucedió. Contale una historia que tenga detalles específicos sobre algo que la audiencia se pueda sentir identificada. Contale algo que tenga un momento crítico. Un momento crítico donde tuviste que decir toda historia tiene un conflicto. Te invito a que veas. Acá hay un Masterclass sobre este libro. Hay un Masterclass. Es un Masterclass largo. Es una hora. Te va a ayudar muchísimo. A ver todos estos detalles que nos hacen falta para ser mejores negociadores. No hay ningún negociador que no sea bueno si no sabe conectar persuasivamente. Si no sabe decir ideas que conecten. Y si no sabe estipular la parte de emociones. Algo que nosotros siempre hablamos acá. Que te invito a que lo pienses. Cuando vos te estás conectando, estás conectando en la parte personal, pero también en la parte social que tenés que conectar. Y también tenés que tener una estructura. Entonces, cuando trabajes en tu historia, cuando comuniques tu historia, cuando atraigas a alguien por determinados temas y utilices historia, no te olvides, la parte personal es muy importante, pero tiene que estar relacionado. El personaje tiene que estar relacionado con la persona. La parte social, la parte social es clave, pero la parte social tiene que estar como que todos estamos relacionados y que nos ayude a crecer. A que hay algo más grande que nosotros mismos. Y eso va a ayudar a que la persona diga, ah, sí, es verdad. Sí, siento una recompensa. Siento el apoyo tuyo. Y siento el apoyo mío. Busca eso en eso. Y la estructura. La estructura la vas a encontrar en el video más largo. Vas a encontrar todos los puntos. Vamos ya mismo a ver este video, el masterclass sobre, no es cierto, historias de steak. Fantástico libro. Fantástico libro. Te lo recomiendo. Y fundamentalmente que veas eso. Libera neuroquímicos. La historia. Entonces, dejemos de hablar aburridamente y empecemos a cerrar esa brecha. A cerrar esa brecha entre el producto, el servicio y cómo ayudar a tu cliente, cómo ayudar a tu proveedor. Cómo ellos pueden ver, cómo ellos pueden ver. Y esa es una nueva habilidad. La negociación y persuasión es una nueva habilidad. Fundamentalmente para líderes. Todo líder tiene que ser una persona persuasiva. Tiene que captar eso. Y si querés, te suscribí a los VIP. Los VIP son personas que nos quedamos después de hora, después de los masterclass. Y les enviamos el resumen del masterclass. Son seis hojitas, seis hojas, con los puntos más importantes. ¿Para qué? Para tomar conciencia e ir creciendo. Todas las semanas crecemos en un libro. Te digo que lo amamos, es divertido. Vamos trabajando, vamos viendo cómo podemos ser mejores líderes, cómo podemos influenciar más, cómo podemos ver. Mucha gente cree que la negociación es algo para los grandes empresarios. Y la realidad es que no. Si quieres ser un gran empresario, tienes que empezar a negociar mejor. Tienes que empezar a persuadir mejor. Nadie llega sin la persuasión, sin la influencia, sin la negociación. Nadie llega. A no ser que alguien te lo haya regalado, alguien te lo haya dado, pero sin esa parte no lo puedes lograr. Por eso te invito a que te suscribas en el Masterclass. Está acá abajo. Te suscribas en el Masterclass y busques cómo ponerte en el VIP. El VIP es fantástico y creo que te va a ayudar muchísimo a que trabajes con nosotros todos los días. Bueno, Pablo Linsuay, de acá vamos ya mismo a ver el Masterclass. Este Masterclass que te va a ayudar a cómo utilizar este libro para tus ventajas. Fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver el libro.